Esta canción tuvimos el gran honor de compartirla en una grabación con el grande maestro Enrique Morente. Siempre nos queda la espina de una gran maestra muy teniente con él, que alumbró nuestro camino y nuestras vidas con su arte y con su persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Sus sangres de plutonio y de morfina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!